Se llama Vivir en Buenos Aires No existe quien te quiera así Buenos Aires es inútil respirar Con otro baile soy por siempre de tu gracia Buenos Aires es el desaire que hay de vos Cuantas veces me ha dolido algún lugar que se padece Y he deseado tantas otras muchas veces no existiese Tan dolor Buenos Aires ya no quiero amanecer en otra aurora Ni sentir que una nostalgia se adoraba y dejó En el corazón Buenos Aires En tu puerto quiero atar mi vieja marca Elegirte para siempre tu único mar Y llevar con una marca tu canción Buenos Aires Mi venuda es una oleada que te abraza Que se utre de tu par con gusto a casa Y se muere de amor Por el fondo Por el fondo Por el fondo Por el fondo En tu puerto El fondo El fondo Por el fondo Buenos Aires, ya no quiero amanecer en otra aurora ni sentir que una nostalgia posadora me devora el corazón Buenos Aires, en tu puerto quiero atar mi vieja barca elegirte para siempre mi comarca y llevar como una marca tu canción Buenos Aires, mi perdura es solo una hada que me abraza que se nutre de tu pan como su acaso y se mueve de amor por vos Buenos Aires, mi perdura es solo una hada que me abraza